¡Suscríbete! ¡Yo me tiro para esta ventana, por favor! Tu mamá, tu mamá, por favor. Bueno, esto es una cagada escucharles, pasamos al... Chicos, a ver, chicos. Salís a tu madre, mi amor. Y eso no era sexo. ¡Oh, Montefi! Esa va yo lluvia. Dos besitos, dos brunitos son para mamá. Baja de salud, ¿qué? No, no voy a bajar de salud, contéstame. ¡Pero dejame la sexita esa! ¡Era resulta madre! ¡No! No, no, no... No! No. Tengo que hacer algo justo. Yo puedo dar clases también. ¡SUSCASS! ¡igan! ¡Solta! ¡Soltame! 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 ¡Ana, una! ¡Está fuera de mi madre! ¡Hagamos un marido! ¡Un marido! ¡Un marido! ¡Un marido! ¡Y no tenés! ¡Ve a quedar acá! ¡De acá no me sacas nadie! Hay cosas en las que ella salió la madre... ¡No one can! ¡Nobody can! ¡Nate mamá! ¡Nate! ¡Violación lésbica! ¡Intento de suicidio! ¡Aborto! ¡¿Qué más me perdí?! Mis hijas... ...son un plato... ...y vinieron para quedarse... ¡Chau chau! ¡Nate mamá!